¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias Dios! ¡Aleluya! 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 El mundo no me amó, como me ama Cristo El mundo no me amó, como me ama Cristo Para ti soy feliz, en el brazo de Jesús Para ti soy feliz, en el brazo de Jesús Con cosas materiales, un día se quedará Con cosas materiales, un día se quedará Pero lo que Dios te da, es algo eterno Pero lo que Dios te da, es algo eterno Pero lo que Dios te da, es algo eterno Gloria a Dios Señor, cada día más y más prepara Las madres de tu voluntad, es mi Señor Que a su nombre Gloria a Dios Que a su nombre Gloria a Dios Con cosas materiales, un día se quedará Con cosas materiales, un día se quedará Pero lo que Dios te da, es algo eterno Pero lo que Dios te da, es algo eterno Y preparado de vuelta, para irme con Cristo Preparado de vuelta, a las bodas del cordero Y preparado de vuelta, para irme con Cristo Y preparado de vuelta, a las bodas del cordero Gloria a Dios Gloria a Jesús Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Yo no lo quiero perder, el paraíso celestial Un paraíso preparado, para los hijos del Señor Yo no lo quiero perder, el paraíso celestial Un paraíso preparado, para el pueblo del Señor Vamos pues hermanos míos, vamos pues hermanos míos ¿Dónde vamos a gastar? Por toda la eternidad Vamos pues hermanos míos, vamos pues hermanas mías ¿Dónde vamos a gastar? Por toda la eternidad Y a Dios ¿Dónde vamos a gastar? Por toda la eternidad Y a Dios ¿Dónde vamos a gastar? Por toda la eternidad Y a Dios Por toda la eternidad El Señor まあ Yo no lo quiero perder al paraíso celestial Un paraíso preparado para los hijos del Señor Yo no lo quiero perder al paraíso celestial Un paraíso preparado para el pueblo del Señor Vamos pues hermanas mías, vamos pues hermanas mías Donde vamos a gozar por toda la eternidad Vamos pues hermanas mías, vamos pues hermanas mías Donde vamos a gozar por toda la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!